qué tal amigos bienvenidos a su canal de javi gamer gt estamos estrenando estrenando nueva temporada en el snow runner y se llama sembrar y cosechar la temporada 14 y bueno miren aquí tenemos nuestro nuevo fondo poco dinámico como tenemos un poco de movimiento de peces un poco de a en el mar en el río y unas aves por ahí volando y quiero que me acompañe a ver el vídeo el trailer de esta temporada y luego lo analizamos ok listos vamos hello runners after an exciting season of mining and heavy-duty hauling along the treacherous tracks of al mati the year four passes in full swing but many challenges still await this is why we're delighted to welcome you to what may be the most scenic region of them all in season 14 reap and so welcome to austria a brand new and picturesque region in the heart of the alpine valleys with two new four kilometer square maps ready for you to explore following a bad streak of heavy rainfall and landslides local officials are looking to breathe life back into the region with investments in tourism and domestic agriculture and this is where you come in with many of the main roads rendered impassable they need skillful off-road specialists to help renovate the region's renaissance castle and and with organizing a history fair celebrating the country's heritage your mission is to rehabilitate bridges and maintenance sites set up solar panels to kick-start the project and then deliver materials to the castle grounds at the top in the valleys you will be taking on the more down-to-earth duties of revitalizing austria's logging and agricultural industries in addition to transporting and processing lumber you will be tasked with cultivating fields of soy a first for snow runner collecting crops and bringing your produce to your local and regional customers to help you in these monumental tasks season 14 brings you four new vehicles and an exciting new brand making it snow runner debut earth roamer sx and lti both specialize in fleet support thanks to their sizable repair module fitted inside their rv trailers they will also provide your fleet with strong scouting capabilities when activating their new locator module to act as a portable reconnaissance tool for areas where towers are few and far between when the time for farming and harvesting comes around hop on the futon 72 90 ra and an catra 1160 the first is a powerful tractor fitted with all-wheel drive its very own logging crane and a strong engine making it able to pull trailers farming equipment and loads of lumber as well as any truck out there the second is a smaller sized six-wheeled tractor that stands up for its exceptional maneuverability and its built-in capacity to attach any farming equipment it also features a log loading crane making it and the futon a perfect jewel for your forestry projects from the meadows of the valleys to the top of the castle's towers help austria get back on its feet and reap the rewards of your hard work as per tradition season 14 reap and so also comes with a set of 10 new stickers available now and for free to all snow runner players snow runners year 4 pass and season 14 reap and so are available now on playstation 5 playstation 4 ¿Qué tal? Qué tal les pareció esta belleza? Qué emocionante todo esto este mapa de por acá ¿Qué así?, como nos decía, saliendo de aquí de las las minas, transportando mercadería y todo, la belleza por acá le vamos a dar un poco el volumen, porque ahorita ya ... y está bien estábamos en alma ti y ahora con el paseo de pase año 4 podemos ver aquí varias cosas que vamos a trabajar qué belleza bien estamos en austria y siembra y cosecha este castillo renacentista nos decía por ahí qué belleza de castillo vean el mapa me encanta tenemos muchas cosas que hacer estamos en los valles alpinos en austria la construcción en los caminos vamos a andar por aquí arriba tenemos carretera tenemos todo terreno tenemos lo de siempre verdad lodo barro estamos hablando están hablando de que tenemos dos mapas de 4 kilómetros cuadrados por cada uno y vean todo terreno lodo barro la lluvia lo que nos dicen después de lluvias y tormentas tenemos deslizamientos de tierra ahí está justo lo que tendremos que trabajar vieron que también tenemos este es el chevrolet 9500 no si ese es mi camión mi camión favorito ahí está tenemos el azot miren es el azot es el que tenemos ahí nosotros en este que está acá ese azot ya lo tenemos y este otro creo que también miren el western star aquí está este otro también vamos a reactivar otra vez este lugar y tenemos que hacer trabajos de de trabajo de campo excelente vamos a tener buenos vehículos estos vehículos perdón estos vehículos nos recuerdan me dice que tenemos que reparar puentes y llevar materiales al castillo para reparar está la misión reparar puentes renovar el mantenimiento puntos de renovar los puntos de mantenimiento lugares instalar sistemas solares poner en marcha el proyecto y luego entregar materiales en el castillo vamos a terminar de construirlo procesamiento está incluido tenemos que mover madera todo lo que es el cultivo de soja es una de sus tareas miren y operar a veces en esnobrona eso también incluye la recolección y transporte a clientes locales y regionales y regionales el producto lo tenemos que llevar a vender cuatro vehículos tenemos estos cuatro vehículos de buena toma está estos parecen por uno algo así verdad tenemos estos cuatro vehículos y tenemos dos tractores está tractor muy parecido lo visto en el en el farming la nueva marca es que está haciendo de budaká air rover bomber ahí está tenemos este súper vehículo explorador se dan cuenta esto tenemos vehículos exploradores no hay camiones no tenemos camiones pero parece que son bastante poderosos para poder remolcar cualquier camión tenemos miren un módulo de ubicación de cómo herramientas de reconocimiento portátil escaneos de plano tenemos las torres siempre parece para poder observar en el mapa y tenemos cuando sea tiempo de sembrar y cosechar me tenemos estos dos tractores el futuro en este futuro me encanta miren qué belleza de futuro me encanta el diseño de la parte frontal tiene su iluminación y toda belleza ahora este otro miren el anca atrás 11006 y mil no 1160 bastante interesante con sus 6 6 llantas tenemos un cargador de troncos en cada uno tiene su propia grúa que nos van a colocar ahí miren tenemos vamos colocarle doble llanta también para remolcar y trabajos esto pueden llevar madera miren la ford de este f750 excelente explorador y se ve pequeñito comparado con con el futón dice muy maniobrable nos no creo cuando tiene muchos ejes no son tan maniobrables veremos y aprobaremos tenemos aquí la grúa forestal nos va a tocar transportar troncos belleza y aquí pues vemos un poco que nos muestran al final un resumen de todo lo que vamos a trabajar aquí en austria también dice que nos regalan 10 pegatinas para que podamos colocar en nuestros vehículos y tenemos que ahora es gratis para todos los jugadores y ahí está la verdad que el mapa está hermoso me gusta me gusta me gusta y pues bueno vamos a comenzar con un en este mapa en el próximo vídeo estaremos ya haciendo los primeros viajes hitos así que los invito para que me acompañen en este en esta nueva temporada de sembrar y cosechar un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.